Música Han llegado 100 fechas, días para sancionar, amar y ser donar Tanto en la familia y con nuestros seres queridos Aunque los tiempos están difíciles y muy dolorosos Nunca hay que perder la fe Las ganas están bien y la esperan Porque sabemos muy bien Que cuando más oscurece es porque va a maligar Si algo aprendimos en todo esto Fue avaladar y entender que no hay riqueza más grande que la salud Celebremos, celebremos con mayor alegría, amor, paz, dicha y armonía Que importa si solo tienes en tu mesa un verazo de paz Dios nunca te deja sol Y recuerda que vida te va llena Así que hay que gozar y disfrutar Y parte de todos los que somos este gran proyecto Les deseamos una muy feliz Navidad Y un muy hermoso y próspero año 2015 A nombre de toda la inalcanzable banda esperanza Muchísimas gracias BANDA ESPERANZA ¡Gracias!